El pasado fin de semana se desarrollaron los nacionales de tenis Interligas en la ciudad de Pereira, donde Santander tuvo participación. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Campestre de esa ciudad. Del 2 al 8 de julio, Santander participó en las categorías de 16 años masculino, donde obtuvo segundo puesto, medalla de plata. Categoría 16 años femenino, tercer puesto, medalla de bronce. La delegación de Santander con estos resultados obtuvo el sexto puesto, lugar que ocupó en la edición 2021, a diferencia de esta Interliga 2022, donde participó con ocho categorías.